Cuba Información Situación en Brasil, en Venezuela y en otros lugares de América Latina donde hay una gran ofensiva de la derecha y por tanto de los intereses de Estados Unidos, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos de las embajadas de Estados Unidos en esos países que desde luego tienen un papel importante en este intento de restauración conservadora en ambos países y en todo el continente Esta situación contrasta con la política en los últimos dos años de la administración de Barack Obama con Cuba que se supone que ha tratado de suavizar su política tradicional agresiva hacia la isla Bueno, muchos analistas indican que ambas situaciones corresponden a una misma estrategia global de Estados Unidos que es una estrategia de divide y vencerás Hay que decir que en este acercamiento a Cuba y en este restablecimiento de las relaciones con Cuba hace dos años, hace menos de dos años el bloqueo económico, financiero y comercial continúa y el Ministerio de Cultura de Cuba presentaba sus datos anuales Cuba pierde 5 millones de dólares al año por culpa del bloqueo de Estados Unidos solamente porque sus músicos y agrupaciones no pueden trabajar y cobrar en Estados Unidos Hay que recordar que la administración Obama ha consentido, ha dado licencia para que algunos músicos de Cuba toquen en Estados Unidos pero siempre que no cobren por sus actuaciones es decir, en el marco de los intercambios culturales en el último año ha habido 15 intercambios con 122 representaciones artísticas pero, desde luego, el dinero no ha podido llegar a la isla de ninguna manera, ni para los músicos, ni en forma de impuestos Un dato también que afecta a la cultura en el país relacionado con el bloqueo solamente en la matrícula para la educación musical por ejemplo, en relación al saxofón Cuba se ahorraría 35.000 dólares de Estados, dólares americanos si no existiera el bloqueo y en la carrera de piano 133.000 dólares Bueno, son algunos ejemplos de cómo afecta el bloqueo a la cultura en Cuba Lázaro, buenas noches Buenas noches otra vez Bueno, hay que decir un dato para que la audiencia tenga sepa de lo que estamos hablando con relación al bloqueo a Cuba Según datos, el daño económico el daño económico a Cuba producto de esta política criminal implementada por los Estados Unidos del año 1962 podemos decir, en realidad oficialmente desde 1962 pero se empezó a aplicar ya desde el 1 de enero de 1959 cuando el triunfo de la revolución Bueno, asciende a 834.000 millones de dólares hasta el pasado año hasta mediados de 2015 Multas a bancos Hay que tener en cuenta bueno, aquí el carácter extraterritorial que aplica esta que tiene esta política de bloqueo donde a empresas cinco empresas estadounidenses hay tres extranjeras desde diciembre de 2014 han recibido multas que suman 2.836 millones de dólares El bloqueo es una política que está diseñada documento desclasificado ya es conocido aunque muy poco divulgado por la gran prensa internacional curioso que tan interés tienen los temas de Cuba estas cosas la silencia pues es un acto de genocidio eso calificado por la convención de bienes 1948 cuando se pretende matar por hambre a un pueblo es decir causar hambre desesperación y que que caiga que caiga incluso los salarios reales para que el pueblo reconociendo que el pueblo apoya la revolución es defiende la revolución cubana que apoya incluso el proyecto transformador liderado por Fidel pues se alza contra su gobierno y ahí Estados Unidos plantea la ocupación nuevamente de su de su política neocolonial la ocupación del país de forma neocolonial el bloqueo afecta a todos los sectores de la sociedad cubana eso se ha explicado se ha reconocido se ha condenado la asamblea general de Naciones Unidas en 23 ocasiones es decir y desde luego la cultura no está exenta de este de este daño económico y todavía hoy a pesar del restablecimiento de las relaciones diplomáticas no la normalización entre cuya Estados Unidos pues vemos que sigue esta política criminal gravitando sobre el quehacer económico y social del pueblo cubano y afecta a la cultura ¿por qué? porque los músicos cubanos grandes e importantes músicos cubanos pues no pueden actuar a no ser a través de convenios en este marco de intercambio cultural en los Estados Unidos no pueden ser contratados por las grandes discográficas por las ni tampoco tener presencia comercial es decir todo todo lo que mueve el mundo de la música de la cultura en el mercado internacional de ella está exento por esta política bloqueo los músicos cubanos entonces esto es una afectación a la cultura teniendo en cuenta la preponderancia el interés que la revolución cubana tiene desde su comienzo por el acervo cultural el desarrollo de la cultura la educación para el pueblo cubano esa riqueza se ve lastrada se ve limitada por la imposibilidad de adquirir los medios los insumos necesarios para el desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones estamos hablando de artes plásticas etcétera 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 proponer un caso a lo que tú estás diciendo Lázaro el Ministerio de Cultura anuncia que por ejemplo por este asunto del bloqueo no tiene acceso a la tecnología Dolby que es básica para la parte del audio del cine ¿no? ¿es para el audio? bueno yo creía el asunto es que dicen claro que ellos tienen que unirse a otras empresas aunque no les haga falta solamente para poder utilizar la patente del audio porque bueno del Dolby porque sin eso no tienes no puedes presentarte sin esa tecnología ningún certamen ni nada internacional esto un poco para que veamos cómo en la realidad incide porque a veces también parece que le echan la culpa del bloqueo a todo pero claro imagínate que por bloqueo pues no podrías hacer cine y tomando en cuenta la importancia que tiene el cine y aquí yo quiero darle una vuelta de tuerca al asunto que estamos tratando porque es cierto todo el dinero que está perdiendo Cuba que legítimamente podría ingresar en las arcas cubanas que es totalmente lógico que lo reclame porque es la inversión que está haciendo la sociedad en esas personas ¿no? pero también veamos qué es lo que está perdiendo el mundo desde el punto de vista cultural desde el punto de vista educativo por ejemplo el cine que es una de las industrias especialmente en estas épocas en las que estamos en que la gente no lee mucho en que la gente se deja llevar por la imagen el cine también sabemos que tiene la virtud de desplazar de trasladar un montón de criterios de valores inclusive vemos como por ejemplo el cine norteamericano también tiene la capacidad de cambiar la historia ¿no? todos sabemos que los gringos salieron con las patas ¿cómo es? con la cola entre las patas de Vietnam pero en las películas parece que siempre han salido ganando ellos ¿no? y cuando no salieron ganando parece que han sido la madre Teresa castigada por los pero bueno yo quería por ejemplo traer relación con esto de que digo la importancia de la cultura y lo que estamos perdiendo traer a los medios de comunicación por ejemplo aquí en el territorio español gracias a la editorial Chalaparta podemos conocer a Daniel Chavarría de quien hablaba hace un momento ¿no? y si no fuese por él por ejemplo bueno también tiene una obra ahí en Mondadori pero claro ha sido Chalaparta quien le ha abierto la puerta aquí al territorio español y por suerte podemos ver una literatura que es una literatura joven fresca que tiene eso que ahora tiene mucho la literatura vinculada a los temas de estos de policíacos de investigación y todo eso pero también con una cosa riquísima que es una literatura que está hablando del mundo en que vivimos está hablando de lo injusta que era la guerra de Irak y al mismo tiempo te está hablando de los asuntos personales de las personas ¿no? y yo quería cerrar esto con algo que vengo intentando decirte desde hace rato y es que cómo será decandente el tema de la comunicación de la vinculación de los intelectuales con la comunicación de las cosas que pasan en el mundo que por ejemplo hay dos libros uno es de Ricardo Piglia un autor argentino se llama El camino de ida no sé si fue sacado en el 2013 o así y habla precisamente bueno dentro de toda la trama se tiene que inventar un intelectual que mata a un montón de personas porque es la única forma en que se le ocurre que los grandes medios de comunicación den a conocer un manifiesto quiero que se entienda claramente esta es la trama de una novela de ficción pero sin embargo el tema hace relación a eso o sea qué difícil es de hecho lo plantea textualmente Piglia en la voz de Emilio Renzi ¿no? de uno de sus protagonistas qué difícil es por más buenas ideas que tengas o por más ganas que tengas de cambiar el mundo que en la maraña de la información tu voz se oiga ¿no? y también por ejemplo el mismo Daniel Chavarría que estoy hablando hace un momento en la pica de Flandes también plantea lo mismo se inventa que con una super fortuna de alguna empresa que termine heredando una persona progresista por suerte pueden convocar a intelectuales de todo el mundo para que no hablen de izquierda o de derecha sino que sencillamente para que hablen de lo que está pasando en el mundo y de justicia social el hecho sintomático podríamos hablar de Humberto Eco también de Belén Gopegui pero el hecho de que desde la literatura cada vez se esté hablando más de esto desde el mundo de la cultura se esté hablando de este cerco mediático nos debe hacer reflexionar en qué es lo que está pasando y la importancia que tiene el medio los medios de comunicación y yo quiero cerrar rompiendo intentando romper el mito de la libertad que vivimos en esta sociedad ¿no es cierto? y lo voy a hacer con el ejemplo con el que empecé cuando hablábamos de Dolby ¿no? que es una tecnología que se utiliza para los cines que todo el mundo la puede tener es igual que el Facebook ¿quién no puede tener Facebook? todo el mundo pero ojo esa libertad que nos la brindan como es una libertad regalada porque la empresa te la cede el día que la empresa no quiera como en el caso del bloqueo de Cuba pues igual no nos conviene que produzcas buen cine pues igual vas a ver que no era libre 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 igual que el Facebook en un principio tú accedías con tus criterios al 100% de tus amigos y ahora solamente accedes al 10% entonces ojo con eso esta sociedad de la libre empresa de esa libertad tan fantástica que tenemos realmente es un mito y cada vez que alzamos un poquito nos damos cuenta que esa libertad o es regalada o realmente no es libertad llama la atención que ya en todo el proceso y todas las conversaciones que han tenido y tienen lugar en esta necesaria esta hoja de ruta para la normalización de las relaciones precisamente lo que está sobre la mesa las dos cuestiones esenciales para lograr la normalización de las relaciones entre Estados Unidos una es el bloqueo y la otra es la devolución del territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos en Guantánamo la base naval de Guantánamo sin embargo esas dos cuestiones parece ser que la estrategia de la administración Obama es demorarla 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 y que sea el otro o la el otro presidente o la otra presidenta quien asuma esa tarea yo creo yo creo que estamos bastante de acuerdo en que hay una o sea una intencionalidad dañina macabra pudiéramos decir por parte de la administración Obama por cuanto hay cuestiones que están bien claras que están incluso es una exigencia del pueblo cubano pero se escuda en el Congreso el presidente Obama tiene las prerrogativas presidenciales hay que decirlo para dejar en el cascarón quitarle contenido sustancialmente a esta política criminal y desde luego que la estrategia es esa buscar todo dañar los sectores sociales del país obstaculizar el desarrollo de la población en su conjunto por cuanto estas trabas estas limitaciones donde lógicamente no hay posibilidad con estas políticas de dar ese salto cualitativo que se requiere y que reclama dado el potencial cultural que ha desarrollado la revolución para lograrlo no cabe duda que estamos en presencia de un escenario donde esto hay que seguir luchando para ello pero si en las próximas elecciones si sale republicano cualquiera que salga yo creo que es un tema que es de prioridad y que no va a ser resuelto en este en este periodo presidencial de Obama que ya está por concluir no va a ser